Bienvenidos a un nuevo programa de Quechivo El Salvador. Mira, esta cosa va iniciando, pero ya nos mandaron una piña, mire que lindo, ve. Ya la vamos a comer, ya la vamos a partir. Ya vamos a conseguir un corbito ahí. Porque nos quedó los Wendy en la valla. No, usted se puede llevarlo de arriba, yo me quedo con la valla. Somos cuatro en este equipo, hermana, bueno. ¿A dónde está el cuarto? Pero bueno, hoy vamos, hoy no nos vamos, hoy nos quedamos. Hoy nos quedamos, déjeme contarles que hoy estamos en un festival muy especial de nuestro colegio Luz de Israel. Y adivinen si ahí van los hipotes, no se preocupen que se nos van a cruzar todo el día. Porque es el festival, ¿cómo se llama el festival? Quechivo El Salvador. Así que está con todos los chicos de básica y bachillerato. Básica tiene... Ajá. La probadita. No, mire, la probadita de hoy va a ser... Me hago más atrás. Cuidado que la van a caer. Me caigo. La probadita de hoy va a ser probadota, creo yo. Porque vamos a probar de todo. Así es. Los chicos se han esmerado, pero bueno, ya no le contamos más y le invito para que conozcamos. Esto es lo que hace nuestra iglesia, eso es lo que hace el Colegio Luz de Israel para que usted pueda tener una buena opción para sus hijos. Así es. Para que vea que no solamente es el hecho del régimen, también le enseñamos aprendiendo, conociendo. Así que le invitamos que usted pueda disfrutar con nosotros este festival que lo han denominado en nuestro Colegio Luz de Israel, Quechivo El Salvador. Así que le invitamos, no se separe de este su programa, este es el Festival de Sociales, así le llamaron, pero el Festival de Estudios Sociales, pero con titulado... Mira lo bueno que no nos vamos a caer. ¿Segura? Olvídelo. Así que bueno, iniciamos su programa, Quechivo El Salvador. ¡Que viva la piña! ¡Gracias! 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 Bueno, Wendy, hemos llegado al Palacio Nacional. Y yo sé que todos quieren conocer la historia, cuándo se fundó, dónde está ubicado, pero hoy en chiquitito lo tenemos justamente para usted. Bueno, vamos a conocer un poco de la historia, nuestro amigo nos va a explicar un poco, pero también usted va a poder ver imágenes del lugar. Mira, me ha hecho una maqueta bien bonita, miren, me ha tomado fotos. Vamos a conocerlo, vamos a ver. Vamos a entrar al Palacio. Vamos a entrar al Palacio. Pase usted, después de usted. No, pase usted. No, usted. Pase usted. Después de usted. Véngase por aquí, cámara, véngase por aquí. Vaya, tenemos... Vaya, su nombre, mi estimado. Rafael. Rafael, vaya, háblenos un poco, ya que estamos conociendo todo nuestro país, pero hoy vamos a conocer el Palacio. ¿Qué podemos encontrar en el Palacio? Bueno, el Palacio Nacional fue fundado en 1905 a 1911. Antes de todo esto ya había una reconstrucción de antes, de un palacio anterior, pero este fue en 1866 a 1870. Pero por un incidente, que hubo un incendio el 19 de noviembre de 1890, pues se echó a perder toda esta obra. Entonces tomaron a bien de que cada persona, que cada vez que se exportara un quintal de café, iba a quedar un colón. Para la siguiente reconstrucción del Palacio Nacional. Y eso es lo que estamos viendo ahora, que todo el Palacio Nacional que conocemos, que este fue construido en 1905 a 1911. Bueno, y recientemente que ha tenido también su remodelación, ¿verdad? Ya con mejor iluminación y todo. Definitivamente, bueno, ya ve que aquí aprenden, güey, usted dice que no. Ya ve, usted nunca se aprende la historia, ya ve, ya ve que si hay historia. No, y nosotros, bueno, lastimosamente cuando fuimos a grabar al centro de San Salvador no pudimos entrar, lo estaban remodelando, ¿se recuerda? Claro que sí, pero mire, qué interesante es que cada uno de ellos pueda conocer esta historia y que usted hoy va a conocer el Salvador en un solo lugar. ¡Ey! ¡Uy! ¡Ya! ¡Ya comenzó! Nos toca bailar, dice. Así que, bueno, sigamos conociendo más. Vámonos por aquel lado. Salga por allá, Wendy. Gracias, gracias, gracias. Bueno, vamos a seguir conociendo. Le invito para que no se separen. Vamos a conocer el famoso reloj de flores, el famoso reloj de flores que está ubicado allá por el sector de la tiendona, como que va para Ciudad Delgado, ¿verdad? Miren, no tenemos la misma hora, pero es mi reloj malo. Pero mire, él sabe un poco más de historia. Venga, venga para acá, compañero. ¿Cuál es su nombre? David Alejandro Segovia. David, ¿de qué grado eres? Del segundo año técnico. ¿Segundo año técnico? Un año más. Un año más. Ya casi, ya casi sale. Pero, coméntanos un poco sobre el reloj de flores. ¿Tú conoces historia del reloj de flores? Porque está cerca de la terminal. Ese fue el principal objetivo, darle la bienvenida y aparte de brindarle la hora a los salvadoreños que en aquel entonces, por la situación, no podían tener un reloj. Entonces, ellos iban y podían ver su relojito. Hoy no lo sacan del celular y ya lo miran, todavía miran la hora ahí. Exacto, todos en nuestro teléfono. ¿Ya no? Sí. Hoy no tenemos que hacer digital este boludo. Ah, ya no, ya. Es que si lo hace digital va a perder el chiste. No, pero hay que cambiarlo, ya. Tenemos que hablar con los encargados. ¡Led! Pero miren, nosotros seguimos disfrutando más de esta excelente, mire, es una feria o es un... Festival. Festival, ¿verdad? Que le han denominado que chivo el salvador en nuestro colegio de Toulouse Israel. Así que no se mueva, porque realmente hay mucho que conocer y sobre todo lugares, comida y más comida y la probadita. Pero ya casi llegamos, ya casi llegamos. Sigamos conociendo más desde el Colegio de Luz de Israel en su programa... ¡Qué chivo el salvador! ¡Eso! Ahí está. ¡Sí! ¡Qué chivo el salvador! ¡Incresantía! ¡Qué chivo el salvador! ¡Qué chivo el salvador! Música Ya le vamos a pedir una, ya va a ver, ya va a ver, no, si así va a ser, ve, pero bueno, vamos a seguir conociendo, hoy llegamos al área de los monumentos, mire, atrás tenemos una tendalada de niños ¿Cómo te llamas? Justin Mira, Justin ¿Qué grado son Justin? Pero no son Bieber No, ¿Qué grado son ustedes primero? Primero A Primero A Sí Y le gusta, le gusta el festival Sí Viendo la cámara digan todos, ¡qué chivo es salvador! ¡Qué chivo es salvador! Ya, 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 no, no, saludos a los niños, definitivamente esa es la alegría de este lugar Yo así, ¡eh! ¡Ah, no! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno Yo sentía que me jalaban la camisa y me hacían así No, pero mire, hemos llegado al área de monumentos Así es, vamos a conocer unos monumentos y son muy importantes dentro de nuestro país Y sobre todo porque los chicos se han preparado, los han hecho unos pintados, otros construidos Y vamos a ver el esfuerzo en poder resaltar nuestro querido El Salvador Vamos a ver por este lado, Wendy Caminemos, 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 caminemos Llegamos al monumento a la revolución, Wendy Pero, pero, este, no, este es mi monumento, sigue Venga por acá, Wendy, Araceli Tengo por acá, tu nombre, amigo Rodrigo Alemán Rodrigo Alemán Rodrigo, háblanos un poco sobre el monumento a la revolución Bueno, el monumento a la revolución, también apodado el Chulón, fue elaborado en... Así lo conocemos nosotros, ¿a dónde vas? Para el Chulón, le decimos Es que así se conoce comúnmente, bueno Este está ubicado en la avenida San Benito, en la colonia... No, en la avenida La Revolución, en la colonia San Benito Este fue conmemorado en honor a la revolución del 14 de diciembre de 1948 Fue elaborado por el mexicano Claudio Ceballos y su esposa salvadoreña Violeta Bonilla Que ella fue una alumna del muralista Diego Rivera Excelente Saben historia, yo más que usted y yo Pero yo no hablé nada, no dije nada, mejor le pedí dulce a la niña Porque... Ellos están dando dulce Ellos están dando dulce Ellos, no hombre, que rico, que rico Así que bueno, seguimos conociendo, vámonos por este lado Muchas gracias chicos, gracias Vámonos por este lado, camarógrafo, venga para acá, camarógrafo Porque nos hemos encontrado muchos monumentos Uno de... bueno, déjeme decirle que ese está bien bonito, bien pintado Y la verdad que se han esforzado muchísimo, buena pintura, buen tamaño Y sobre todo, pues el tener que aprenderse todo lo que están diciendo Yo creo que... ¡Ay! ¡Avisa! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Mira, hoy nos vamos a divertir mucho! ¡No, no! ¡Hoy no nos vamos a caer! ¡Hoy no nos vamos a caer! ¡Hoy la van a botar! ¡Hoy me van a botar! ¡Hoy! ¡Hoy! ¿Quién viene? Bueno... ¿Quién viene? ¿Quién viene? Bueno... Seguimos... Seguimos conociendo más... Seguimos conociendo más... Sí... Seguimos conociendo más del monumento... Más de los monumentos y le invito para que no se separe Ya vamos a conocer más de cada uno de ellos Le invito para que no se separe de qué chivo el salvador Así es, vamos a ver a un personaje muy representativo de nuestro país Emblemático de nuestro país Y emblemático Así que usted lo va a disfrutar ahora ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno... Hay un personaje emblemático de nuestro país Y lo tenemos aquí... Y lo tenemos aquí a nuestro lado... ¿Eh? ¿No es así Wendy? Nos va a costar porque todo el mundo quiere fotos... Quiere conocerlo... ¡Pero primero nosotros! ¡Quiere conocerla! ¿Cómo está? ¿Cómo está? Yo no sé qué cansada, hijo... Porque viera que de estos días... Y yo no sé por qué me cansa hoy en septiembre... Quizás el muchachito como que me pesa mama... ¡Mira, iba a desfilar! No sé ya que yo no puedo... No, ya me cansa más es que la llina... Siempre que voy se me pegan en la... Hoy como está tan caliente... ¡Hoy me deshacen la llina! Es correcto... Ya... Bueno, ya hay que usar otro zapato... ¡Tropo de zapato! No hay que usar de aquellas... Este... ¡Caites! ¡Te suele llantas! Esa llanta... ¡Te dije! Yo le dije que de esos comprara... No se te aguanta, porque ella que se puro hula... ¡Estaba becaso de plástico! Por eso nos caemos siempre... Por eso nos caemos siempre... Por eso nos caemos... Mire, es que no hemos pedado unas caídas con ella... Fuimos a san julien... Nos pegamos una caída, pero buenísima... No quiere una incapacidad... No quiere que sea porque se caen... Porque ella que tienen como que están desnivelados... lado el peso por aquí la verdad es que si la mochila para que usted también otra mochila que atrapa que el nivel buen consejo que le ha parecido el evento de los jóvenes pues muy bonito muy importante porque ella que nuestros jóvenes tienen que aprender de la cultura salvadoreña porque los otros somos los mejores voceros de lo que hacemos aquí en el país tenemos que aprender cosas buenas están diciendo hay que mi país que sólo cosas malas no tenemos que decir cosas buenas hay que decir que chivo el salvador excelente muchísimas gracias así que bueno seguimos con más avisa si va a querer que le lave la ropa y por favor bueno seguimos con más guendilla ya veía me salió la bandera de ropa si usted quiere que le lave la ropa que tiene el número dígale así que bueno seguimos con más así es de su programa y la feria del colegio luz israel denominada que chivo el salvador bueno seguimos conociendo más de los monumentos de los que están representando sí porque usted me traía pata de monumento en monumento mire hemos venido del palacio y vamos al monumento a la constitución y lleva el reloj de flores y luego me trae la constitución otra vez ya me cansé no así hemos agarrado el citranz pero bueno para conocer un poco más de historia tenemos acá nuestros amigos del colegio luz de israel a que a qué grado pertenecen ustedes a primer año primer año vaya quién nos va a hablar un poco sobre la historia del monumento a la constitución usted es madeline verdad vaya madeline háblenos un poco sobre este monumento tan especial el monumento a la constitución se encuentra en san salvador y representa la a la el valor que tiene la constitución en nuestro país que está vigente desde el año 18 1983 y fue esculpido por un reconocido escultor salvadoreño este monumento también conocido como la chulona porque obviamente no tiene ropa y es muy popular entre los salvadoreños más que todo entre los capitalinos bueno hemos venido hemos hemos conocido el chulón cuando está distraída hemos conocido el chulón hoy venimos a la chulona así así le conoce mire así que bueno muchísimas gracias a nuestros amigos de primer año gracias por por esa historia pero sigamos conociendo más bueno vamos a conocer un poco más estamos conociendo bueno este este es el área de monumento ese ese creo que el parque libertad el que sea en el parque libertad así que bueno vamos a conocer a los chicos que siempre están pendientes de elaborar esto yo creo que sí es así que bueno sigamos conociendo bueno hay muchos monumentos que usted hace mucho tiempo dejó de ver yo creo que el monumento de la libertad o de la libertad o del parque libertad yo siento que es uno de los más emblemáticos de nuestro país porque fueron de los primeros que fueron construidos es correcto así que bueno vamos a seguir conociendo de este bonito monumento a qué grado pertenecen ustedes primer año general primer año general se que monumento podemos encontrar acá se llama el monumento a los héroes de 1880 o monumento a los caídos en la batalla de los azetas a dónde está ubicado es que se está ubicado en el parque infantil este es el del parque infantil le estamos cambiando ya ve wendy que barbaridad ya ve por eso venimos porque los niños y estudian nosotros no vamos a ver qué representa este monumento pues este monumento fue construido en honor a todos los salvadoreños que murieron con la guerra en la guerra contra guatemala en cuanto a la receta perfecto ya ve que ellos conocen yo no sabía honestamente no sabía yo estaba hablando del monumento del parque libertad y lo que pasa que le vimos ahí a luz pero bueno mira qué chivo que bonito qué bonito bueno sigamos conociendo más acá en la feria de nuestros amigos del colegio luz de israel excelente nosotros ya regresamos no se mueva de taber tv y de su canal 17 porque todavía hay más de que chivo el salvador lo rey de los hechos y el salvador y ah 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 pot 我們 a la punga y a la punga. Gracias por ver el video. 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 Bueno, vamos a seguir conociendo más de ellos. Este es el inicio, Wendy. Ah, ¿es el inicio? Sí. ¿En serio? Sí, por ahí hay más. ¿Y más? Sí. ¿Seguro? Gracias, gracias amigos de séptimo grado. Gracias. No, no. Miren, a la cámara que los tome y que digan qué chivo El Salvador todos juntos. A la cuenta de tres van a decir qué chivo El Salvador. Uno, dos, tres. Qué chivo El Salvador. Ah, ya ve. ¿Cómo que están animados? Va, va, el ensayo, va, el ensayo otra vez. Uno, dos, tres. ¡El chivo El Salvador! Ah, ya ve, ya ve. Ya, 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 ya se pusieron. Excelente. Así que bueno, sigamos conociendo a Wendy, más de La Probadita. Seguimos más de La Probadita. ¿Qué grado son ustedes? Séptimo C. Séptimo C. ¿Qué me van a ofrecer hoy? ¿Qué nos van a dar hoy? Atol Chuco. Atol Chuco, vaya Wendy. Le encontramos el atol Chuco. Ah, lo encontramos. ¿Y qué más le ponen? Vaya, ¿qué le van a poner? ¿Qué lleva esto? ¿Qué lleva ahí? Lleva sal. Lleva maíz negro y... ¿Y hay huaste? Ah, hay huaste y frijoles. ¿Y frijoles? Ah. No, es que es revoltivo, a mí no me gusta. Yo pruebo, va, yo pruebo. Va, usted, este es su probadita, Wendy. Ese gusto. Uy. ¿Y pan francés no hay? Porque dicen que come con pan francés, va. Ah, se nos acabó el pan francés. Déjame dos coras de pan. Allá andaba el panadero, hombre. Ah, pero está caliente. Sí, sí, sí. La parecía y lo tienen guardado, güey. Oh, qué interesante. Ah, ¿y lo tengo que probar? Pues sí. ¿Cámara quiere? Sí. ¿Y cómo se me queda haciendo? No, si lo voy a probar. Para que le dé su aprobación. No, no sé qué rico, pruébelo. Riquísimo. Que lo pruebe, dígale. Que lo pruebe, que lo pruebe, que lo pruebe, que lo pruebe. Pero, Wendy, dicen que esto tiene un meneadito así, ¿ves? Sí. Dicen, yo nunca lo he comido. Estamos esperando. El público le aclama. ¡Eso! ¡Eso! ¡Bravo! Está bueno. Está bueno. Puebelo, otro poquito. ¡Otra ronda! ¡Otra ronda! ¡Haz el fondo! 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 ¡Me gusta! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bien rico! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bien rico! ¡Está bueno! ¡Está bien rico! ¡Está bueno! ¡Delicioso! ¿Me presta el guacal? ¡Ya lo vendo! ¡No me lo robe! ¡Ya se lo trae! ¡Mire Wendy le dice! ¡Me presta el guacal! ¡No me lo robe! ¡Pero no me lo robe! ¡Ya saben del mal que padece! ¡Ey! ¡Qué pasó! ¡Sigamos conociendo más! ¡Vamos a ver! En este momento van a empezar los bailes folclóricos ¿En serio? ¡Ajá! Así que vamos a mandar a nuestra cámara para que podamos observarlos ¡Y ya no hay más comida! ¡Si hay más! ¡Si hay más! ¡Déjame! ¡Abeja! ¡Abeja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigamos conociendo más! ¡En qué chivo salvador! ¡Abeja! 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 Usted habla en todo lo que quiera porque yo estoy cuidando la comida! Bueno, me encuentro con mis amigas, son de bachillerato me dicen ¿De qué año? Segundo y primero Ajá Segundo y primero Segundo y primero, perfecto ¿Qué nos van a ofrecer este día? ¿Qué nos van a regalar? Porque han estado regalando Wendy, no crean que es así por así ¡Abeja! ¡Abeja! ¿Pero qué nos van a regalar este día? Lo que nosotros tenemos para darle a todos, tenemos pusas, tenemos de maíz y de arroz Tenemos tamales de gallina, tenemos tamales de elote, tenemos atol de maíz, todo natural Tenemos horchata y esta tiene ajojolí y maní, es de morro natural y tenemos dulces típicos Tenemos tamarindo, tenemos de nance, tenemos cocada y demás Hay también cola champán Cola champán, vaya Ella me decía algo bien interesante, es un dato histórico de la cola champán, ¿cuál es? La cola champán se empezó a producir en El Salvador a partir de 1955 ¿Y usted ni yo pensábamos en Brasil? No No, ni... No, Wendy ya andaba aquí, ya tenía como 10 años Sí, pero es la típica cola champán que a todo salvadoreño le gusta Definitivamente ¿Esta es mía? Sí Ay, ya la agarró, ya la agarró ¿Qué más podemos decir de estos platillos? Lo que podemos decir de la comida salvadoreña es que como nuestros antepasados también Lo hacían, toda nuestra comida está basada en el maíz Ya sean los tamales, ya sean las pupusas o si no, están basadas en el elote Elote loco, ¿va? Sí, lo tenemos de una forma moderna, lo tenemos en vasito para que la gente no... No nos llenemos, va Simplemente la cara Ya saben del mal que padecen, bueno Sí, ya sabemos del mal Ah, que me chorreo Ajá, pero no importa Todo sea por el sacrificio, pues Sí Excelente Quiero agradecerles, amigas de bachillerato definitivamente Nos vamos a llevar todo Sí Envuélvalo para llevar Ajá, 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 ajá No, pero seguimos con hacían Bueno, ya terminamos la sección, la probadita acá Probémoslo, Wendy Sí, pruébenlo 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 Sí, que lo prueben ¿Para qué? No, vale, vale Sí, vale Pupusa, pupusa Es lo típico Sí, es salvadoreño con los dedos Sí Anda, anda buscando tenedor, dijo Wendy No puede ser No, vaya, así nomás Ando buscando tenedor, dijo Así nomás No puede ser Vale Mire, pupusa sin salsa y curtido No son pupusa Definitivamente Qué delicia Pero está rico Está rico Bueno Llevamos hasta acá con la sección, la probadita, gracias A cada una de ustedes Seguimos con más de su programa Bien, encima Bien, encima Cerrado Amigos de Taber TV, que Dios les bendiga Estamos ya más allá del ombligo del año 2017 Y quiero invitarte a que no dejes de congregarte, ni leer la palabra del Señor, ni buscar un lugar como servir a Dios Involúcrate en la iglesia, busca pasar tiempo para con Dios, que toda tormenta pasa, Dios permanece Así que a partir del día de hoy, que tu comunión con Dios sea prioridad Sigue en sintonía de Taber TV Porque Taber, somos todos Porque Taber, somos todos Porque Taber, somos todos Uno en Jesús, yo y el Padre, uno somos Uno en Jesús, yo y el Padre, uno somos Dos en Jesús, yo y el Padre, uno somos Dos en Jesús, yo y el Padre, uno somos Últimos sólo Dos en Jesús, yo y el Padre, uno eres Dos en Jesús, yo y el Padre Bueno, la hemos pasado muy bien, mire, siento que hemos caminado un montón en un pedacito. Un pedacito, pero mire, hoy la hemos pasado fenomenal, o sea, eso ha estado de pelos. No, buenísimo, un grandioso evento, hay que felicitar a los organizadores, a los maestros de sociales. A su directora del colegio, a cada personal administrativo, a los maestros. Bueno, al que nos invitó, que fue el coordinador, el hermano Yuri, el pastor Yuri. El pastor Yuri. Pero bueno, un saludo para él, muchísimas gracias por tomarnos en cuenta, por tomar Quechivo El Salvador como el titular de este festival. Era nuestro país reunido en un pedacito. En un pedacito nada más. Ajá. Bien bonito, vimos desde el palacio, reloj de flores, los monumentos, la comida, que es lo que más nos gustó. Mire. Mire, yo llevo dulces. Yo. Pero, ah, lo que pasa es que usted no ha visto a Wendy. Wendy lleva un plato así, velleno de un montón de cosas. ¡Mentira! No, es mentira, Wendy. Es mentira, Wendy. No, mire, este, hay que felicitar a los alumnos. Me cambié el tema, ya vio, ya vio qué verdad. Mire, pero yo sorprendida, no sabía cómo le gustaba el chuco a Gerso. Delicioso. Delicioso, qué rico. Sí, fantástico. Un día me la va a pagar en Panamá. ¿Se acuerdan? Allá, allá, que me hizo tomar leche cabra. ¿Se acuerdan? No se paga en esta vida. ¿Se acuerdan cuando comí pupusa con lo rojo? Me llevo aún adelante ahorita. Bueno, pero mire, gracias por acompañarnos, gracias por estar siempre pendiente de Quechivo El Salvador. Un saludo y un beso y un abrazo a todos nuestros hermanos lejanos que siempre están pendientes de nosotros, de nuestras iglesias, de cada una de las personas, pues que se ríen junto con nosotros. Es correcto, mire, hay que felicitar también a los padres de familia de cada uno de estos alumnos porque se esmeraron en cada una de esas actividades, desde muy temprano se veían trayendo un montón de cosas, bueno, las abuelitas, como en el caso del atol, qué atol, mire, hay una abuelita de una niña de bachillerato que hizo un atol de maíz, mire, tráigame un hoyado, qué rico. Pero para toda la vida. Pero para toda la vida. Buenísimo, atol de maíz. De maíz. Pero bueno, gracias por habernos acompañado, como siempre le decimos, no es casualidad que nos haya sintonizado, es un propósito de Dios con su vida. Si usted no le conoce, no conoce de Cristo, pues le invito para que usted pueda abrirle la puerta de su corazón, para que usted pueda ver, no le estamos hablando de una iglesia, no le estamos hablando de una religión, le estamos hablando solamente de conocer a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador personal. No se separe de la señal de Taber TV, no olvide que este próximo sábado lo esperamos a las 11 de la mañana y su reprise el domingo a la 1 y a las 8 de la noche. Así finalizamos el mes patrio. Le decimos adiós al mes de septiembre y le vamos a decir bienvenido a octubre, es el mes de la prisa. El viento, bueno, ojalá haga viento. No, 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 pero mire, lo importante es que usted disfrute, que usted busque de Dios y sobre todo que se conecte con nosotros. Puede hacerlo a través de www.tabernáculo.net, puede hacerlo por Instagram o puede hacerlo por Facebook. Es correcto, puede buscarnos en Facebook como Quechivo El Salvador, en Instagram como arroba quechivoes, y bueno, a través de YouTube también puede buscarnos como Quechivo El Salvador, ahí puede ver la repetición de cada uno de los programas que hemos transmitido a través de la señal de Taber TV. Le invito para que no se separe, viene palabra de Dios para su vida, de igual manera le invito para que usted pueda acompañarnos y disfrutar de Quechivo El Salvador, sábado a sábado y domingo a domingo. Así es, así que el Señor me lo bendiga grandemente, felicidades a cada uno de los alumnos, a los papás, a los maestros, a todos. No tenemos lugar a donde ir, que nos inviten los pastores. Bueno, aceptamos invitaciones también, ¿por qué no? Sí, de repente un pastor, mire aquí no han venido, aquí a Mariona no han venido. Bueno, no le haga caso a él, yo creo que mucho a todos. No, pero usted ya conoce ahí. Claro que sí. Usted ya conoce ahí, ahí ha estado, predicando, predicando a veces. Así que bueno, le invito para que no se separe de la señal de Taber TV y nos acompaña la próxima semana en una edición más de su programa ¡Quechivo El Salvador! ¡Suscríbete al canal!